Ahora que tenemos nuestro plano de planta hecho con la distribución de cada mueble según nuestras necesidades, nos va a ser mucho más fácil crear nuestro plano de iluminación, es decir, dónde poner los puntos de luz. Ahora mismo es muy probable que tengas un único punto de luz cenical más o menos en el medio de cada estancia. Así pues, mirando el plano de planta y sabiendo tus necesidades, piensa dónde más necesitas poner un punto de luz. Quizá uno centrado con la mesa de centro. ¿Vas a poner una zona de lectura? Necesitarás otro punto ahí entonces. Y si no vas a poner una lámpara de techo sino de pie o de mesa, necesitarás un enchufe cerca. También cuentan. Intenta que al menos haya tres puntos de luz por estancia, es decir, la luz cenital y luego dos puntos de luz más sutiles que acompañen momentos para ver una película en el sofá, una cena o tu buena iluminación en el rincón de lectura o escritorio. Iluminar una estancia por capas siempre es una buena solución. Y no te olvides de la luz indirecta. Terminado este punto y ahora que ya conocemos la ubicación de los muebles, nuestro estilo de vida dentro de casa que ya repasamos en el vídeo anterior de cómo decorar una casa desde cero, tienes que tener o bien en el plano de planta o en una libreta, en una lista aparte, los puntos de luz que necesitas con las medidas exactas de su ubicación. Bien, pues ahora ya tenemos todo lo necesario para decorar una casa. Lo único que falta es adaptar todo eso que hemos reunido en las determinadas listas que hemos hecho a nuestro presupuesto real. Así pues, ya sea en una hoja de cálculo o en una libreta mismo, en otra lista, necesitas apuntar todo lo que vas a comprar y el precio de cada elemento o el precio máximo que te puedes permitir para gastarte en esa pieza. Una vez tengas todo añadido, mira el coste final. Y ves haciendo ajustes según tu presupuesto. Quizá ese sillón de cuero que querías se te va de precio, pero si buscas en una tienda de segunda mano puede que encuentres uno maravilloso a un precio estupendo. Quizá te des cuenta de que de los dos modelos de sofá que vistes, al final puedes permitirte el más caro porque no te vas a gastar ese dinero en otro objeto. En fin, solo tú sabes tu presupuesto y lo que quieres gastarte en cada pieza. Un consejo, normalmente a los presupuestos se les añade un tanto por ciento más, un 10, un 20 por ciento más, porque siempre suele haber imprevistos. Si puedes, hazlo. Al final de este punto, lo que tenemos que tener es un plan de presupuesto detallado con lo que nos vamos a gastar en cada pieza para no gastar los demás y encontrar las mejores piezas. Ahora viene lo divertido. Por fin, irse de compra. Ahora vamos a coger esa lista maravillosa donde tenemos nuestros muebles y el presupuesto y vamos a ir a probarlos, a tocarlos y a confirmar que es el mueble perfecto para nosotros. Y de ser así, comprarlo y que nos lo lleven a casa cuanto antes para estrenarlo ya. Y si has hecho los pasos anteriores, sobre todo el del plano de planta, puedes estar tranquila o tranquilo porque sabes que ese mueble te va a caber perfectamente donde tienes pensado. De todas formas, no está de más que vuelvas a medir y a confirmar las medidas otra vez, por si acaso. Ya sabes el dicho ese, mide dos veces, compra una o algo así. Por cierto, en este punto no compres decoración. Solo los muebles, muebles de televisión, sofás, mesas, sillas, camas, armarios, si fuera necesario, solo los muebles. La decoración va más adelante y luego la veremos. La mejor hora o el mejor timing para elegir los colores es cuando ya sabemos los muebles o al menos tenemos una idea muy 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 clara de los muebles que vamos a introducir en el espacio. Y esto es así sencillamente porque si elegimos los colores y pintamos la casa antes de saber los muebles que vamos a meter, puede ser que cuando metamos un determinado mueble ese color no quede tan bien. Sin embargo, si conocemos ya cómo va a ser el mueble, sus colores, sus acabados, sus materiales, podemos ajustar esos colores que pensamos en el punto número uno, los podemos ajustar mucho más a estos muebles. Es por eso que los colores se eligen después que los muebles. Una vez que ya hayas comparado los muebles con los colores y sepas qué colores vas a introducir, entonces vete a la tienda de pinturas y compra un kilo, sólo un kilo de cada color. ¿Por qué un kilo? Porque antes hay que hacer una buena muestra. Nunca pintes la casa ni una estancia sin hacer una buena muestra. Los que me seguís de hace tiempo ya sabéis cómo hacer una buena muestra en las paredes porque ya lo hemos visto en otros vídeos. Para todos los que no, una muestra tiene que cumplir cuatro puntos muy importantes. El primero de ellos es que la pintura tiene que llevar todas las manos que sean necesarias. Es decir, si el color que habéis comprado no cubre con una mano, tenéis que hacer una muestra con las manos que haga falta hasta que cubra perfectamente. Pues si no, no veréis realmente cómo es ese color. El segundo punto es que la muestra tiene que ser relativamente grande. Esto no sirve de nada. Se necesita una muestra grande para apreciar realmente cómo se comporta ese color. El tercer punto es que la muestra debe ir al lado de puertas, muebles, ventanas y suelo para ver cómo funciona ese color con las ventanas, las puertas y el suelo que ya tienes en casa. Y el cuarto punto es examinar el color durante todo el día. No quiero decir que tengas que estar sentado 24 horas mirando el color, pero sí tienes que verlo por la mañana, por la tarde y por la noche. Porque dependiendo de la luz que le dé a ese color y de la orientación de la vivienda, ese color se va a comportar de una forma u otra. Y puede que se veis tan bonito y luminoso que has elegido, por la mañana se vea precioso, pero llegue la noche y se vea grisáceo, apagado y triste. De esta forma te aseguras que ese color se comporta como quieres a cualquier hora. Para saber qué tono de color elegir dependiendo de la orientación y la iluminación de la vivienda, podéis ver este vídeo en el apartado orientaciones solares que ya lo hemos explicado. Si no te sale el enlace, te lo dejo en la descripción abajo. ¿Qué tenemos que tener al final de este punto? Entonces tenemos que tener las muestras hechas, que confirmen los colores y haber llamado ya al pintor o pintar nosotros mismos la casa. Bien, este es el último punto, la fase final. Cuando ya hemos pintado la casa y ya han llegado los muebles. Entonces, ahora sí es hora de añadir la decoración. Esos pequeños detalles como cojines, cuadros, jarrones y todo lo demás que le van a dar personalidad auténtica a nuestra vivienda. Para hacerlo tenemos que volver al punto número uno, donde apuntamos todo aquello que queríamos para nuestra nueva estética. Y ahora que tenemos la casa ya pintada y amueblada, nos va a ser mucho más fácil comprobar que eso que apuntamos se ajusta realmente o quizá tengamos que hacer pequeñas modificaciones. Empezad por donde más rabia os dé. Por ejemplo, por los cojines. Los compráis, los ponéis y si os encantan, pasáis a otro elemento. Si no os terminan de gustar los cojines como quedan, los cambiáis y así hasta que estéis satisfechos y podáis pasar a otro elemento decorativo. Hasta terminar por completo la decoración. También, tomaos el tiempo que haga falta. Una casa no se decora en una semana. Así es como hacemos los decoradores para decorar una casa desde cero, naturalmente en formato resumido. Aunque se han visto todos los puntos, puede que tú tengas todavía muchas dudas, como por ejemplo, qué cortinas quedan mejor una ventana, qué tipo de mesa, cuánta distancia hay que dejar entre un mueble y otro. Si es así, todas estas dudas están resueltas en los vídeos del canal. Todas explicadas y definidas. Así que cuando estéis haciendo uno de los puntos de alguna lista y os surja alguna duda, simplemente os pasáis por el canal para encontrar la solución a esa respuesta y seguir avanzando en la decoración de vuestra nueva casa. O también podéis seguir viendo estos trucos de decoración para decorar una casa desde cero que son de mucha ayuda. ¡Dale!